Oh Divino Salvador, luz eterna que ilumina los caminos de nuestros esfuerzos terrenales, te imploramos con humildad y devoción en esta plegaria. En tu magnánima misericordia elevamos nuestras voces en busca de tu gracia, confiando en tu benevolencia para guiar nuestras sendas hacia el éxito, la prosperidad y la abundancia. Concede, Señor, que cada paso que demos en la senda de nuestros negocios sea firme y lleno de propósito, que nuestras acciones reflejen la sabiduría que emana de tu divina presencia. Te imploramos, Jesús misericordioso, que nuestras transacciones comerciales estén revestidas de integridad y justicia. Que cada intercambio sea un reflejo de los valores que Tú nos has enseñado. Que las puertas de la prosperidad se abran de par en par, permitiéndonos cosechar los frutos de nuestro esfuerzo con gratitud y generosidad. Oh Rey de Reyes, derrama sobre nosotros la gracia de la perseverancia en el trabajo, para que con dedicación y constancia alcancemos las metas que nos hemos propuesto. Que nuestra labor sea un testimonio vivo de Tu amor, irradiando esperanza e inspiración a quienes nos rodean. Bendito Redentor, encomendamos a Tu Divina Providencia nuestros proyectos empresariales y nuestras aspiraciones laborales. Que cada plan que forjemos esté alineado con Tu voluntad y que nuestras decisiones estén guiadas por la luz de Tu sabiduría infinita. Concédenos, Señor, la gracia de ser instrumentos de Tu paz en el ámbito laboral. Que nuestra presencia sea un bálsamo de armonía y colaboración. Inspíranos a liderar con humildad y a servir con generosidad, para que en la prosperidad de nuestros esfuerzos podamos ser canales de bendición para quienes nos rodean. Oh Jesús, fuente inagotable de sabiduría y entendimiento, concede a nuestras mentes discernimiento para tomar decisiones acertadas y estratégicas. que la claridad de Tu luz guíe nuestros pasos en la toma de decisiones empresariales, para que nuestro camino sea iluminado por la verdad y la rectitud. En Tus manos, en Tus manos, Señor, depositamos nuestros anhelos de éxito y nuestras aspiraciones de crecimiento. que Tu amor nos envuelva como un manto protector, resguardándonos de las adversidades y fortaleciéndonos en los momentos de desafío. Te pedimos, Jesús, que nuestras acciones en el mundo de los negocios sean testimonios vivos de Tu amor y justicia. Que a través de nuestras empresas y labores diarias podamos contribuir al bienestar de la sociedad y ser agentes de cambio para un mundo más justo y equitativo. Te entregamos esta plegaria, oh Salvador Divino, confiando en que Tu gracia nos acompañará en cada paso de nuestro viaje empresarial. que en el florecer de nuestros esfuerzos Tu nombre sea glorificado y Tu amor sea manifestado a través de nuestras acciones. Amén. Oh Divino Salvador, luz eterna que ilumina los caminos de nuestros esfuerzos terrenales. Te imploramos con humildad y devoción en esta plegaria. En Tu magnánima misericordia elevamos nuestras voces en busca de Tu gracia, confiando en Tu benevolencia para guiar nuestras sendas hacia el éxito, la prosperidad y la abundancia. Concede, Señor, que cada paso que demos en la senda de nuestros negocios sea firme y lleno de propósito, que nuestras acciones reflejen la sabiduría que emana de Tu divina presencia. Te imploramos, Jesús misericordioso, que nuestras transacciones comerciales estén revestidas de integridad y justicia. Que cada intercambio sea un reflejo de los valores que Tú nos has enseñado. Que las puertas de la prosperidad se abran de par en par, permitiéndonos cosechar los frutos de nuestro esfuerzo con gratitud y generosidad. Oh Rey de Reyes, derrama sobre nosotros la gracia de la perseverancia en el trabajo, para que con dedicación y constancia alcancemos las metas que nos hemos propuesto. Que nuestra labor sea un testimonio vivo de Tu amor, irradiando esperanza e inspiración a quienes nos rodean. Bendito Redentor, encomendamos a Tu divina providencia nuestros proyectos empresariales y nuestras aspiraciones laborales. que cada plan que forjemos esté alineado con Tu voluntad y que nuestras decisiones estén guiadas por la luz de Tu sabiduría infinita. Concédenos, Señor, la gracia de ser instrumentos de Tu paz en el ámbito laboral. que nuestra presencia sea un bálsamo de armonía y colaboración. Inspíranos a liderar con humildad y a servir con generosidad, para que en la prosperidad de nuestros esfuerzos podamos ser canales de bendición para quienes nos rodean. Oh, Jesús, fuente inagotable de sabiduría y entendimiento, concede a nuestras mentes discernimiento para tomar decisiones acertadas y estratégicas. que la claridad de Tu luz guíe nuestros pasos en la toma de decisiones empresariales para que nuestro camino sea iluminado por la verdad y la rectitud. En Tus manos, Señor, depositamos nuestros anhelos de éxito y nuestras aspiraciones de crecimiento. que Tu amor nos envuelva como un manto protector, resguardándonos de las adversidades y fortaleciéndonos en los momentos de desafío. Te pedimos, Jesús, que nuestras acciones en el mundo de los negocios sean testimonios vivos de Tu amor y justicia. Que a través de nuestras empresas y labores diarias podamos contribuir al bienestar de la sociedad y ser agentes de cambio para un mundo más justo y equitativo. Te entregamos esta plegaria, oh Salvador Divino, confiando en que Tu gracia nos acompañará en cada paso de nuestro viaje empresarial. que en el florecer de nuestros esfuerzos Tu nombre sea glorificado y Tu amor sea manifestado a través de nuestras acciones. Amén. Oh Divino Salvador, luz eterna que ilumina los caminos de nuestros esfuerzos terrenales. Te imploramos con humildad y devoción en esta plegaria. En Tu magnánima misericordia elevamos nuestras voces en busca de Tu gracia, confiando en Tu benevolencia para guiar nuestras sendas hacia el éxito, la prosperidad y la abundancia. Concede, Señor, que cada paso que demos en la senda de nuestros negocios sea firme y lleno de propósito. Que nuestras acciones reflejen la sabiduría que emana de Tu divina presencia. Te imploramos, Jesús misericordioso, que nuestras transacciones comerciales estén revestidas de integridad y justicia. Que cada intercambio sea un reflejo de los valores que Tú nos has enseñado. Que las puertas de la prosperidad se abran de par en par, permitiéndonos cosechar los frutos de nuestro esfuerzo con gratitud y generosidad. oh Rey de Reyes, derrama sobre nosotros la gracia de la perseverancia en el trabajo para que con dedicación y constancia alcancemos las metas que nos hemos propuesto. Que nuestra labor sea un testimonio vivo de Tu amor irradiando esperanza e inspiración a quienes nos rodean. Bendito Redentor, encomendamos a Tu Divina Providencia nuestros proyectos empresariales y nuestras aspiraciones laborales. que cada plan que forjemos esté alineado con Tu voluntad y que nuestras decisiones estén guiadas por la luz de Tu sabiduría infinita. Concédenos, Señor, la gracia de ser instrumentos de Tu paz en el ámbito laboral. que nuestra presencia sea un bálsamo de armonía y colaboración. Inspíranos a liderar con humildad y a servir con generosidad para que en la prosperidad de nuestros esfuerzos podamos ser canales de bendición para quienes nos rodean. Oh Jesús, fuente inagotable de sabiduría y entendimiento, concede a nuestras mentes discernimiento para tomar decisiones acertadas y estratégicas. Que la claridad de Tu luz guíe nuestros pasos en la toma de decisiones empresariales para que nuestro camino sea iluminado por la verdad y la rectitud. En Tus manos, Señor, depositamos nuestros anhelos de éxito y nuestras aspiraciones de crecimiento. Que Tu amor nos envuelva como un manto protector, resguardándonos de las adversidades y fortaleciéndonos en los momentos de desafío. Te pedimos, Jesús, que nuestras acciones en el mundo de los negocios sean testimonios vivos de Tu amor y justicia. Que a través de nuestras empresas y labores diarias podamos contribuir al bienestar de la sociedad y ser agentes de cambio para un mundo más justo y equitativo. Te entregamos esta plegaria, oh Salvador divino, confiando en que Tu gracia nos acompañará en cada paso de nuestro viaje empresarial. que en el florecer de nuestros esfuerzos Tu nombre sea glorificado y Tu amor sea manifestado a través de nuestras acciones. Amén. Muchas gracias por ver este vídeo esperamos que te haya gustado si es así por favor apóyanos con un me gusta déjanos un comentario comparte nuestras oraciones y recuerda suscribirte al canal todo esto nos ayuda a seguir creciendo y llegar cada vez a más personas muchas gracias